Muy buenas tardes amigos de mi canal, muy buenas tardes a todos, un saludo de aquí de South Florida. En la tarde de hoy vengo a presentarles un Oncidium, se llama Oncidium lansiano o Tricocentrum lansiano. Este Oncidium es una orquídea epífita que desarrolla hermosos racimos de 10 a 12 bellas flores muy fragantes, de una heavy textura, o sea de una consistencia heavy. Florecen en primavera, verano y otoño con larga vida para sus flores, o sea con flores que duran de 4 a 5 semanas y que tienen alrededor de 2 pulgadas de diámetro, miren las flores que belleza. También desarrolla un hermoso follaje con hojas que a veces están salpicadas de un punto red, brown o carmelita rojizo, ahora se los voy a mostrar, que van a tener una consistencia de piel o de cuero correosa, da una consistencia dura o rugosa, que también son muy atractivas. Miren las hojas, miren que bellas las hojas, constituyen también algo muy atractivo de la planta. Aquí se las muestro, con esos puntos o spot red brown. Ella va a ser nativa de Norte y Suramérica, específicamente de países como Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Guyana, Surinam, Trinidad y el Caribe. Le va a gustar temperaturas cálidas, muy calientes y temperaturas también frías, va a crecer en temperaturas también, o esa tolerancia y se va a regar, vamos a regarla abundantemente en el verano durante el periodo de crecimiento y floración. Vamos a permitir un descanso seco de cuatro semanas en el periodo de invierno. También los riegos se va a, después de los riegos también vamos a fertilizar cada dos riegos las plantas, o sea, riego abundante y fertilización cada dos riegos. El Oncidium no le gusta hacer molestadas sus raíces, o sea, vamos a tratar de no estarlos replantando o trasplantando, a menos que el sustrato se haya descompuesto o se esté ya desintegrando, entonces lo vamos a trasplantar. Vamos a tratar siempre de esperar a que la planta overgrow, o sea, que ya esté demasiado pequeña para el contenedor, o que tenga esta situación el sustrato. Por lo demás, tampoco se puede sobre regar porque el Oncidium es una planta susceptible a mucha humedad y puede podrirse. Para propagarla podemos hacer divisiones cuando la planta sea suficientemente grande, dividirla con que permita dividir de dos a tres bulbos, pseudobulbos, y entonces que ya tengan aproximadamente cinco centímetros de tamaño, de altura o de longitud, los pequeños pseudobulbos, pero que ya tengan sus propias raíces, que ya sus propias raíces estén creciendo. Yo les voy a mostrar cómo esta planta ha sobrecrecido el contenedor, miren, yo les voy a mostrar sus raíces. Miren, ella tiene ese ramillete y tiene un ramillete, o sea, otro ramillete que está pronto a abrirse. Pero yo he aprovechado porque a veces algunos animalitos vienen y pueden dañar las flores y algunas hojas, como van a ver acá, esa hoja, porque a veces vienen lagartijos o iguanas o cosas así, y no puedo, yo no las mato, pues entonces ellas a veces hacen sus estragos en las plantas. Ahora les voy a mostrar cómo la planta overgrowth, o sea, sobrecreció el contenedor, miren. Miren, hasta dónde ha llegado esa planta, miren sus raíces. Quiero mostrárselo con un poquito más de detalle, ¿ven? Le he colocado sobre ese base, ese jarrón, para que sus raíces no estén lastimándose o estén chocando contra la parte inferior. ¿Ven? Como ella creció, ha crecido, ha desbordado el pot, claro, está lista para ser trasplantada. Por lo menos esos crecimientos que están fuera del contenedor. Y recuerden que tiene que ser de dos a tres crecimientos para que la planta sea suficientemente fuerte para sobrevivir. ¿Ven? Pero ya les digo, la planta, aquí se las voy a mostrar un poco de lejos, miren cómo ha sobrecrecido. ¿Ok? Y les muestro la flor, miren la flor, qué belleza. Miren qué bonita. Sumamente hermosa. Y una fragancia espectacular. También en algunos países de Latinoamérica se le llama mula ear, o sea, oreja de mulo, por la forma de sus hojas. Es una planta bellísima, aunque no sea una planta tan codiciada, pero es muy, pero muy bella, muy fuerte y muy reconfortante ver su crecimiento y su floración. ¿Ven la planta? Miren la planta, mirenla qué bonita. Cómo ha crecido. Es casi un especímen. Miren. ¿Cuántos años lleva conmigo? Maybe cinco años. La compré en una tienda de productos para el hogar hace como cuatro o cinco años y me florece. Aquí les muestro antiguas floraciones, miren, una vara floral y por acá atrás tiene, por aquí tiene otra y muchas más. Tiene muchas, ha florecido consecutivamente en diferentes estaciones del año. Primavera, en verano y en otoño también ha florecido. Una vez más les muestro las flores. Ya les digo, solo cierrenla abundantemente en el verano y cuando está creciendo y permitan un sustrato bien drenado para que la planta no se cubra sus raíces. Gracias una vez más por mirar mi video. Ya les digo, a veces conseguimos una planta maravillosa hasta en una tienda común. Solo es darle un poco de amor, de cuidado y de atención. Y aquí están los resultados. La planta bella, maravillosa. Miren qué linda. Gracias una vez más. Les deseo un lindo día. Un saludo fuerte desde Sao, Florida. Con mucho calor, con temperaturas entre 90 y 100 grados. Gracias. Qué lindo día. Gracias. 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 Gracias.